RACIN BOCA Estar en esta nueva etapa de predicciones deportivas con este nuevo momento, este nuevo ciclo que comenzamos en el canal, mostrándote un poco lo que es una predicción, lo que es el tarot, y a ver qué aprovechan, porque son ellos los verdaderos protagonistas, los verdaderos responsables de esta historia. Puesto que a RACIN le ha salido la fuerza, el 9 de bastos, y a BOCA el 2 de bastos, que es el señor del dominio, RACIN, sea que esté ganando o que no sea así, no va a largar tiendas en este partido. Va a aguantar, va a aguantar, va a seguir haciendo fuerza, no se va a querer ir, no va a querer soltar, BOCA va a tener por el momento el dominio, posibilidades. Y veremos qué decisiones toman, ¿no? Bueno, el primer tiempo BOCA Jr. puede estar muy bien, me dice la carta del mundo. RACIN estudioso, no niego tampoco que RACIN pueda tener alguna posibilidad, pero BOCA es un primer tiempo donde va a hacer muy bien las cosas. Eso es lo que aparentemente empieza a verse en esa situación. Ahora, el segundo tiempo con el 9 de oros, la ganancia material, RACIN puede encontrar finalmente, bueno, algo positivo en este partido. Este partido que con el 2 de oros en el medio me está mostrando un partido que puede ser cambiante de un tiempo al otro, es decir, un primer tiempo para un equipo y un segundo tiempo para otro equipo. Y el 2 de oros aquí me puede estar, o me estaría mostrando la posibilidad de gran chance de que este partido pudiera estar parejo, pudiera ser un partido parejo, algo cambiante, algo inestable, pero con una probabilidad de paridad muy grande. Así fuese de repente un 1 a 1, por ejemplo, u otro resultado, no importa, 1 a 1, 2 a 2, porque salió aquí también el 2 de bastos del lado de BOCA. Vamos a ver, porque dependiendo que hagan, también que es lo mejor que pueda hacer RACIN y BOCA, ambos, para cambiar el destino a su favor en este encuentro. Bueno, por el lado de RACIN con el 2 de espadas, que es el señor de la paz, se llama, y es una carta que habla de, bueno, RACIN tendrá que mejorar su juego, porque si no, si quizás le cuesta jugar bien este partido, se le puede complicar. Le hablan a RACIN de que puede estar un poco confuso y que debería, digamos, tener muy claro qué va a ir a buscar en este encuentro, ¿no? Y no confiar tanto en la suerte, sino saber que el fútbol es importante. Por el lado de BOCA, ojo, BOCA con el 9 de copas, que es los deseos cumplidos, o el sentir orgullo, le están mostrando dos cosas, que BOCA tendrá una chance de salir, digamos, conforme consigo mismo en Avellaneda. BOCA tendrá la posibilidad de salir conforme de lo que haga en Avellaneda. Esa es la chance de BOCA, así que, ojo con el equipo Ceneise también, porque no sea cosa que este 2 de bastos y este 9 de copas pudiera estar hablando de la posibilidad de BOCA. BOCA, sobre todo, por lo que veremos qué diferencias, qué puede hacer en el primer tiempo, porque ahí podría estar la clave de la realización de BOCA, sea el empate de BOCA o si llegas a sacar algo más por esas cuestiones, pero no tiene que caer en la pereza y creer que lo que haga ya está, ¿no? El mago en el medio. El mago, ¿qué nos está mostrando? Que este es un partido en donde ambos tendrán las posibilidades de ganar, por lo tanto, repito, es un partido parejo. Y el mago está mostrando un jugador muy talentoso, un jugador que nos podría estar hablando de este encuentro como una igualdad probable. Es la mayor tendencia, al menos. Lo más normal que podría pasar en este partido sería un 1-1 o un 2-2, por ejemplo, ¿no? Algo así. Si es que tiene goles, repito, si es que tiene goles, porque también no descartemos, nunca saquemos la posibilidad del empate 0-0, eso se sabe y se sobreentiende, ¿no? Así que, bueno, por ahí viene la mano. Por ahí viene la mano. No es un partido tampoco fácil, me parece. Boca va a meter pierna fuerte en el segundo tiempo. Puede caer en algún conflicto Boca Juniors en ese segundo tiempo. Vamos a ver si ese primer tiempo Boca pese a sentirse realizado porque lo va ganando el primer tiempo o si está empatado. Veremos qué es allí. Racing, lo cierto es que en el segundo tiempo tendría una oportunidad de oro muy grande y Boca va a tener sus posibilidades de gol también. Pero veremos, quizás no esté tan fino Boca en ese segundo tiempo. A Racing le aconsejan que aproveche los goles, que aproveche la situación y ojo Boca, ojo Boca porque le sale ahí el 10 de copas y el 10 de oro en el medio. Veremos qué significa, ¿no? Veremos qué significa esto. Déjenme ver una cosa. Yo creo que Racing tendrá su chance, esto también lo digo, en el segundo tiempo. Racing tendrá su chance en el segundo tiempo, o sea, de empatar el encuentro y con alguna mínima chance de aspirar a ganarlo. Pero dependerá qué pasa en la primera etapa. Si sale empate, veremos si esto es empate en el primer tiempo o si Boca ahí saca una ventaja para ver qué puede lograr Racing, si empatar el partido o tratar de ganarlo. Al menos va a tener una oportunidad de oro de lograr algo importante allí, ¿no? Bueno, lo mismo no lo veo, lo veo bastante fuerte y bastante bien también a Boca Juniors, créanme. El primer tiempo por ahí, ¿quién les dice, no? Veremos qué sucede. Hay un cambio emocional, hay una esperanza de Racing. Racing, el As de Basto sale del lado de Boca Juniors y, bueno, el 4 de Copa en el medio. Veremos cómo se da este partido, pero la tendencia, la probabilidad de empate también es grande, créanme, ¿no? Así que lo tengo que decir. Y ya para terminar, a ver si, obviamente, si un equipo ganara por esa cuestión, claro, sería por la mínima en base a lo que yo estoy diciendo aquí predictivamente. Pienso en Racing y Boca. Vamos a ver qué nos dicen estas cartas de Racing y Boca para corroborar a ver qué situación. Recuerden lo del consejo, ¿no? De esta situación. As de Bastos y el Loco. ¿Ven esto? Creo que, digamos, el As de Basto ha dado un Racing enérgico, con una gran chance, al menos, es un Racing corriendo y metiendo intensidad. Y Boca también yéndolo a buscar por momentos, ¿no? Vean qué es el primer tiempo. Bueno, el primer tiempo, como que al final de todo Racing se podría quedar ahí un poco inconforme con lo que termina pasando en esa primera etapa, ¿no? Lo veo de esa manera. Sobre todo su técnico. Cinco de espadas en el segundo tiempo. Y la templanza del lado de Boca. Un Boca ahí como tranquilo. Un Boca ahí como tranquilo, ¿no? Y el cuatro de Bastos en el medio, que es, si bien se juega en cancha de raza y no juego con eso, pero es la obra perfeccionada. Como que algo termina de concretarse. Veremos si este partido tiene o un gol de cada lado, o si es que es empate, ¿no? O tuviera dos goles en caso de ser empate de cada lado. Sale el dos de Copas del lado de Racing. Le vuelen a decir a Racing que tiene que jugar bien, que tiene que tratar de concentrarse en eso. Y Boca tendrá dominio sobre la materia, tendrá riqueza, tendrá una gran oportunidad también de llevarse algo importante. Otra vez el cuatro en el medio, el emperador, que si bien lo rige a Boca, ojo con Boca Juniors. Ojo con Boca Juniors, no sea cosa que este partido termine finalmente dándose en la igualdad de dos goles de cada lado. Por ejemplo, dos a dos, o una cuestión así, si no sería un uno a uno. Pero por ahí está la cuestión, ¿no? Esa es un poco la tendencia. Esa es un poco la tendencia en general de este encuentro, ¿no? Veremos qué es lo que finalmente ha terminado ocurriendo. Tanto del lado de Racing, tanto del lado de Boca. Boca también estará sobrio ahí. Ves el tres de espadas, la aflicción del lado de Racing y el juicio del lado de Boca. Puede haber algo también del VAR en el segundo tiempo. Veremos de qué se trata. Boca como renaciendo ahí. Racing con el mago le dice, vas a tener la oportunidad. Racing va a tener la oportunidad de ganar. Y cuidado con los malos cobros, la estafa, los robos, los... Ahí los cobros raros le ha salido Boca. El siete de espadas. Y en el medio, el cambio mental y el conflicto mira hacia Racing. Cuidado con esto. Porque podría haber en el segundo tiempo una situación de VAR que podría perjudicarlo. Podría perjudicarlo, me parece a mí, a Racing. Me da la impresión en el segundo tiempo. Pese a que Racing tendrá una gran chance de convertir o algo de ello. Y allí podría estar el tema de la justicia y terminar volcando esto finalmente hacia la igualdad. Me voy a quedar con esa sospecha de la primera carta, este dos de oros. Ante la posibilidad del empate. Y vuelvo a decir lo mismo que dije en un comienzo. Racing tendrá chances de convertir uno y dos goles. Uno en cada tiempo podría ser. O al menos en ambos tiempos tendrá chance Racing. Una gran oportunidad en el segundo tiempo. Claro que sí. Pero veremos si esto finalmente, ¿qué termina siendo? Hay un tema conflictivo acá. Hay algo que se va a presentar. Y que el tarot es como que nos está advirtiendo, ¿no? Seis y seis. Vean, son cartas muy parejas. Bueno, veremos. Veremos qué es eso. Veremos si finalmente este partido termina finalmente siendo igualdad. O si Racing tiene su chance. Yo creo que hay mucha tendencia hacia la igualdad. Pero bueno, es verdad que Racing lo va a buscar y que va a tener cierto dominio. Un partido parejo en general. Y mucho cuidado porque hay algo sorpresivo del lado de Boca Juniors. También el efecto torre. Y cuidado Boca con eso también. Con lo que pasa en el segundo tiempo. Porque tampoco hay que ver de qué se va a tratar ese cobro que va a haber en la segunda mitad, ¿no? Así que bueno, así están dadas las cosas, ¿eh? Así están dadas las cosas para este partido. Así están dadas las cosas. Ese empate le pondría mínima, una mínima posibilidad, una mínima posibilidad del lado de Racing. Pero muy chiquitita. Esa es la minísima, pero minísima sospecha de que pudiera haber otro resultado en este encuentro. Del lado del equipo académico. Pero bueno, Racing claro que tendrá la posibilidad. Pero Boca también tendrá la posibilidad al menos de sacar un empate. Veremos si Boca al menos puede irse con algo de la cancha de Racing, ¿no? Un Racing, digamos, a Boca no le será fácil este partido. Eso también lo digo, ¿no? A Boca no le será un partido fácil. Así que debe tener cuidado Boca en el segundo tiempo. Veremos qué es ese cobro. Y vamos a ver si finalmente esto se clava en el empate. Como tiene la mayor tendencia, sería lo más lógico que pasara. O si Racing, aunque sea una cosita finita, ahí pudiera tener una chance, según lo que veo, ¿no? Atención a lo que pase al final del encuentro, en la segunda mitad. Lo vuelvo a repetir. Nos vemos. Déjame tu like, tu comentario. Suscríbete a ser parte del canal. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!